En su condición de presidente del comité de vaso de leche, perdón, del comité de ministro. El regidor provincial de oposición Javier Estrada Rodríguez se mostró muy satisfecho con el desarrollo de esta última sesión de consejo. A pesar que él pudo demostrar que el error en el proceso de licitación se debió a un error técnico y no fue responsabilidad de los regidores desde un inicio. Además considera que aún no se ha dicho toda la verdad sobre el proceso. No, mi pedido ha sido básicamente la corrección de la reconsideración planteada por el cuerpo de los regidores que lo solicitaron. Y bueno, ya se dio la votación, se va a dar la compra complementaria de esta manera. Esperemos que no estar otra vez en este tipo de votaciones. Y ha quedado clarísimo también ante las preguntas que le hice al señor presidente del comité que la responsabilidad viene de un error técnico. Entonces hay una diligencia, está acreditado, no lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente del comité. Y esperemos pues que la OSE y Contraloría hagan su trabajo. Por mi parte yo no puedo permitir o no puedo solapar con mi voto este tipo de compras. Porque para mí, yo me mantengo firme, existe un direccionamiento. Y no han dicho toda la verdad porque sí se pudo dar una compra complementaria cuando lo hicieron para todo el año. Eso lo sabe cualquiera. Asimismo, el regidor provincial se extrañó con la muestra sarcástica de la alcaldesa provincial al finalizar la votación. Al tildar de jugada maestra la actitud de los regidores opositores. Al respecto dijo que tiene argumentos para defender su voto. Por otro lado mencionó el delicado estado de salud de su colega Neptalí Briseño que le impidió participar en esta sesión. Y lo que sí me parece extraño es el sarcasmo de la señora alcaldesa. Una vez más no sabe controlar sus emociones. Y ustedes escucharon, no lo digo yo, ¿no? Terminó titlando de jugada maestra. Como si estuviéramos jugando ajedrez aquí. Aquí no estamos jugando ajedrez. Entonces cuando hablan de boicot ya sé por qué lo dicen. Porque ellos sí pueden o se reúnen para hacer su jugada maestra, ¿no? Eso me preocupa bastante, me da bastante tristeza, de verdad. De que nos aprovechemos de la necesidad de los más pobres. De que nos aprovechemos de la necesidad de los niños, de los adultos, de los ancianos, de las mujeres gestantes. Para poder sacar algo para nosotros. ¿La UG es el regidor Neptalí Briseño? Neptalí Briseño, desgraciadamente, pues está dedicado de salud y está en la ciudad de Lima. Él vino para la sesión anterior. Vino porque prácticamente se le obligó a que venga. Y él debe estar en Lima. Él está muy mal. Pero bueno, yo también saludo a los regidores valientes que han tenido la valentía. Y no somos cobardes, como dijo por ahí el primer regidor. Mantener nuestra posición, levantar la mano. Al menos nos damos cuenta y sabemos que aquí hay algo direccionado. Debido a la muestra de estas irregularidades, Estrada Rodríguez aseguró que realizará una denuncia penal contra los integrantes del Comité de Administración del Vaso de Leche y contra la alcaldesa provincial. Y que contará con la ayuda de los regidores que deseen unírseles. Yo sí lo voy a hacer. ¿Contra quiénes? Bueno, eso lo vamos a evaluar en su momento. Yo ahorita estoy, de verdad, estoy triste. ¿Lo van a hacer como bancada o particularmente usted? Bueno, si la oposición me quiere apoyar, bienvenido sean, yo no me pongo a que afirman. ¿Contra quién ha sido? Comité directamente y contra la señora Victoria Espinosa en su condición de Presidente del Comité de Administración del Vaso de Leche. ¿Por qué delito sería, doctor? Bueno, ahorita no me voy a poner a especificar, ya verán la denuncia, es un momento. De verdad, estoy triste de cómo todavía existen ancas y en el Perú gente tan inescrupulosa que llega a cargos públicos para beneficiarse. Por esa razón están, como están en los pasillos del Poder Judicial, por malversación de fondos, por enriquecimientos ilícitos, por eso. Y encima nos cildan de jugada maestra. Es una falta de respeto total que rechazo totalmente de la señora Victoria Espinosa. Finalmente, Javier Estrada soltó un rumor que escuchó en los pasillos del Poder Judicial, el cual rezaría que el proceso judicial por el cual atraviesa actualmente a la alcaldesa provincial sería declarado nulo. Sin embargo, confía en el profesionalismo de la jueza Linda Banini Chang y demás magistrados que llevan el caso. Y espero que los rumores que hay por ahí en los pasillos del Poder Judicial no sean ciertos. ¿No hay rumores dentro del Poder Judicial? ¿Qué rumores han sido? Sí, hay rumores de que van a arreglar a la nulidad del proceso. Y yo no, yo confío en la calidad profesional de la doctora Banini y de los miembros que conforman esa sala. Son personas, yo he litigado en esas salas y son personas transparentes, son íntegras y probas. Por eso yo desapruebo todo comentario en ese aspecto. Y tengo la absoluta seguridad de que van a actuar de manera objetiva, como debe ser en un proceso. No lo deseo mal a nadie, pero que sean objetivos y que cada quien asuma su responsabilidad. En su condición de presidente del Comité de Administración.